El municipio de Jesús María te ofrece estas recomendaciones. Evita el sol de 12 a 16 horas, usa bloqueador, sombrilla o sombrero. Usa ropa ligera, holgada y de colores claros, mantente hidratado. Evita ejercicio intenso en las horas de más calor. Consume alimentos bien cocidos y frutas frescas de temporada. Síntomas de deshidratación, pérdida de energía, piel seca, mal humor, cansancio y más. Cuida tu salud este verano. Actúa ahora.